más en todas las cosas tú ricardo siempre eres más que vencedor estamos orando dando gracias por tu vida por tu esposa por vuestro hijo y por vuestra y orando por sobrenatural provisión para ustedes orando para que cada uno de tus clientes sean sobrenaturalmente bendecidos y tú ricardo bendecido en todo guardado bajo la poderosa mano del señor eterno da gracias sonríe cree que el señor está obrando en ti da gracias porque él te da siempre ricardo mucho más abundante de lo que tú has pedido o deseado lo hace él de acuerdo a sus gloriosas y eternas riquezas en gloria bendecido eres un amado hijo del señor eterno aleluya